¿Qué tal, qué tal mis amigos? Bienvenidos al programa Sin Complejos, más de 20 años de estar apoyando a artistas nacionales, nuevos talentos también en diferentes lugares donde hay música de karaoke. Marcelita, ¿cómo estás? Muy bien, muy pero muy contenta de estar el día de hoy acá en la terraza en el Gigante de San José. Este es el lugar que está de moda, aquí estamos costado, esto es de la esquina sur-oeste del Parque Central, aquí frente a Jerusalén, una terraza preciosa, con una buena vista, buena seguridad, buena comida, donde la pasamos bastante bien aquí en la terraza. Hoy vamos a tener cantantes urbanos, vamos a tener mucha información, ¿por qué? A los que nos están viendo sábado, mañana hay evento. Claro que sí, va a ser acá mismo en la terraza, acá en San José, el final, René, de la voz de Sin Complejos. Vamos a tener el final de la competencia el día de mañana a partir de las 2 de la tarde, reserve su espacio porque se queda sin hogar, al 61281314. Aquí está en pantalla el número, y oigan, que bueno que estuvo el 50 aniversario de Garibaldi el jueves anterior. Ay, escuché que estuvo lindo. Ay, mira, el evento La Solución en Alas de Gaviota, ahí estuvimos, un saludo muy especial para la familia Gamboa, para todos los buenos amigos de Garibaldi. Y recordarles también que la solución, la solución, si usted tiene oro, ¿dónde se lo valoran? En Casa de Empeños La Cueva. Recuerde, Casa de Empeños La Cueva, somos especialistas del empeño desde 1970, los mejores. Vaya por ahí, si usted tiene oro, tiene algunas cositas ahí en su casa, necesita venderlo, vaya a Casa de Empeños La Cueva. Son diferentes sucursales, estamos en Heredia, San Sebastián, aquí mismo en San José. Casa de Empeños La Cueva desde 1970, los especialistas del empeño. Vamos con el primer cantante, porque aquí está lleno, la gente quiere cantar en karaoke. Hoy es una noche de éxito aquí en... ¿Cómo le va, mi hermanito? Entonces hoy estamos con Sonidista. Hombre, don René, qué gusto de tenerlos por acá, a Marcelita también. Bienvenido, bienvenido. Aquí estamos pura vida. Y el día de hoy, de verdad que estamos muy contentos con toda la gente de la Terrasia y le damos la bienvenida a nuestro primer artista del día de hoy, Norman Muñoz. Venga, don Norman, se lo dejo ahí para que usted lo entreviste. Tómele, presto el micrófono. Norman, bienvenidos. Siempre es un gusto escucharte en el género que normalmente te escuchamos. Así es, sí. La verdad canto de todo, pero ahí vamos, ahorita estamos con Regional Mexicano porque es lo que... Está sonando. Llama la atención, sí, de la gente. Así es. ¿Y qué nos vas a cantar primero? Bueno, vamos a empezar con una ranchera del recuerdo. Esto es de Juan Gabriel. Se llama Se me olvidó otra vez. No lo olvide, no lo olvide. Marito, cuando la tenga lista, lo lanzamos así. ¿Una masita? Probablemente ya de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre. En la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer. Y nunca más de Carlos, probablemente estoy viviendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez. Solo yo te quiso. Por eso aún estoy en el lugar de siempre. En la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer. Y nunca más de Carlos, probablemente estoy viviendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Así que invitados porque estamos en FITUS, estamos por el área de San José, vamos para Guanacaste, vamos para Tárcoles. Ahí andamos por todo lado. Bueno, por acá vamos a poner el número de teléfono de Norman para contrataciones. ¿Qué más nos vas a cantar? Vamos a cantar un tema de Karim León. A la gente de aquí le encanta Karim León. Así es. Vámonos con eso. Gracias. Vámonos con eso. 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 24 horas todos los días. Chabonos con eso. 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 Jueves 27 de junio a partir de las 7 de la noche, orquesta La Solución en Alas de Gaviota. Entrada General 4.000 colones, reserve al 87054466. No lo olvides, jueves 27 de junio, 7 de la noche, en Rancho Garibaldi. Pero con ella ya sé que es imposible, ¿qué va a sentir por mí si ella es insensible? Turisteando con Titusa y con Express te llevan a México a celebrar los 23 años de la orquesta La Solución y 50 años de Rancho Garibaldi junto a la Internacional Sonora Santanera. Un evento maravilloso del 7 al 12 de octubre, 6 días y 5 noches que incluye boleto aéreo, impuestos, traslados, hotel, desayunos y entrada al baile. Además tours a Puebla, Cholula, Cuernavaca y Taxco. Este paquete es oro para 150 personas y tiene un costo de 890 dólares. Reserve con 400 dólares al 83108844 o al 88580722. Sembramos un arbolito para cuidarlo muy bien. Lunes 1 de julio a partir de las 7 y 30, celebramos el aniversario número 9 de nuestros amigos de Tropical Grand Dimension Tic en su rancho Garibaldi. La mejor fiesta de lunes es con nosotros. Lleguen. Y como usted ya lo vio mi gente, el día de hoy acá desde la terraza en el centro de San José y me ha gustado muchísimo el programa de hoy porque hay una gran variedad de artistas. Y ahorita estoy aquí con Jan Pickering. Espero haberlo dicho bien Jan. Buenas noches, buenas noches gente. Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes hoy. El placer es todo nuestro, pero Jan viene con algo que la gente de aquí no conoce. ¿Cuál es el nombre de tu canción? El nombre de mi canción a la que voy a presentar hoy se llama Infieles. Infieles, pero no, la gente allá en casita tampoco se identifica lamentablemente porque aquí en el país todo el mundo es bien fiel y bien portado, creo yo. Mucho tiempo en la música Jan. Demasiado, estoy aquí, mi primera vez en un estudio de grabación fue en el 2011. Hace un ratillo Jan. Sí, después de eso he seguido dándole y dándole y ahorita aquí estoy y todavía ya voy casi para 10 años. Composición tuya la canción. Sí, yo soy bachatero, yo compongo mis canciones, todas las compongo yo. Perfecto, entonces nos vamos con esta canción de Jan Pickering, Infieles. Ok, vamos a ver cómo está el micrófono primero. Dicen que el tiempo cura el mal de amores, el agua ardiente, las heridas. Que antes de una serenata es bueno un par de tequilas. Algunos beben vino pa' olvidar los hechos, otros lo beben por despecho. Ay, cantinero, sírvame otra vez si acaso yo me saco a esta loca de mi pecho. Ay, 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 vámonos, my boy. Nos amamos. Nos queremos, nos mandamos cartas de amor, nos juramos amor eterno, pero al final todos somos infieles. Bajada, bajo, viene. Eres tan imperfecta, una rompecorazones. Mi amiga predilecta, la que beso en ocasiones. La cómplice perfecta queda de esos tentadores. Mentimos todo el tiempo sin motivo, ni razones. No es justo lo prohibido, trafico de cupido, baby. Un amor clandestino, muchos besos bandidos, baby. Yo quiero más, 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 dame un poquito más de tus besos. Yo quiero más, 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 un poquitito más de tu cuerpo, de tu cuerpo. Más, 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 yo quiero más, más, más de tus besos. Yo quiero más, 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 un poquitito más de tu cuerpo, de tu cuerpo. Yo sé que este será nuestro secreto Tranquila mami que la tumba me la llevo Si me voy mejor sigamos siendo amigos con derecho Sin daños a terceros y sin mucho amor Nos gustó lo prohibido, prófugo de cupido Baby, baby Un amor clandestino, muchos besos bandidos Baby, baby Yo quiero más, más, más Dame un poquito más de tus besos Yo quiero más, más, más Un poquitito más de tu cuerpo Más, más, más Yo quiero más, más, más de tus besos Yo quiero más, más, más Un poquitito más de tu cuerpo De tu cuerpo Yo quiero más, más, más De tus besos De tus besos Yo quiero más, más, más Un poquitito más De tu cuerpo De tu cuerpo Gracias Que bien mi hermano Que bueno, que bueno, que bueno Bueno el número telefónico ahí está Repítalo para ponerlo aquí en pantalla Ahí estamos Ok, para contrataciones Los bachateros de Costa Rica Los que les gusta la bachata, la música original El contacto para mí Para mi banda es 652-3108 Y en Facebook también Facebook y redes sociales Jumpickering o Bachata Balbo Y por ahí me encuentran Gracias papito Un placer estar aquí Dios te bendiga Bueno y atención porque ya vienen los cantantes De la terraza Ya, ya casi vienen los cantantes De la terraza Buenísimo ¿A quién tenemos ahora? Venga por aquí Marce para que usted nos presente Nuestro siguiente artista Un artista que viene muy bueno recordándoles Casa de Empeño de la Cueva Le valoramos su oro Venga Empeñelo O se lo compramos también Casa de Empeño de la Cueva Desde 1970 Los especialistas del empeño Venga porque el valor se lo da Casa de Empeño de la Cueva Estamos en diferentes puntos de Costa Rica Usted nada más se mete Llama a nuestro número telefónico A nuestro Facebook Recuerde Casa de Empeño de la Cueva Una salvadita Una salvadita Claro Que si a veces se ocupan No salir de apuros No, ¿verdad? Salir de una deudita Después A poco interés Y todo eso Es Casa de Empeño de la Cueva ¿Con quién vamos? Vamos con un artista Que viene a interpretarnos Una canción Que se llama Friends Forever Y el nombre de él es Talot ¿Cómo se llama? Talot Carlot Talot Carlot Talot ¿Cómo es la cosa? ¿De dónde salió ese nombre? Véngase Talot con nosotros Díganle usted por qué ¿Cómo es? Talot Talot Ahora sí Talot Talot Aquí viendo de frente Don Talot ¿Cómo estás Talot? ¿Cuál es el género? Es tuyo entonces Aquí vamos a presentar Lo que es una canción Es un afrobeat Es en inglés Por eso el nombre Talot Talot De alto Ah, por eso Talot De alto Es correcto Ya, bárbaro Mi hermano ¿Y qué? ¿Estás en redes sociales? Claro, me pueden encontrar En todas las redes sociales Como Talop CR Talop CR Todas las redes sociales Ok, vamos de una vez A escuchar este lindo tema De una Vámonos Yeah, yeah, yeah Na, 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 na Cause you want me friends Want me friends Cause you want me friends Just a friend Friend forever Yeah Girl, tell me what you seen in me Tell me what you feel for me No Just tell me what you want from me Please tell me what you want Maybe But you miss me Say you want run out Say you want live your life Say you must go out No No Me know she want some She wanna be friends forever 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 And never Forever Oh yeah Let's just be friends Forever And never Oh yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Remember you was young Was having fun You say hi to me Then I say hi to you I never thought that much Can't tell me no All the smiling at me face Just sell me out I get it all for you And you for me You were feeling good You were feeling free Who's the heart to see Yeah, yeah, yeah Na, 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 na Now you want run out You want come out Remember in a deep Hero with Jai no doubt You fucked up Relations couldn't drive me out And it no matter how me Try couldn't find me What? What we do? Yeah But still be your dream Living life like a superstar game Try be clearly with Things you a bring Them no say that my You a be friends forever In them Oh yeah Oh yeah Let's just be friends forever In them In them Oh yeah Yeah, 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 yeah Girl, you not coming out Me bedroom tonight Tell me say you want Tell me tell this anyway Yeah, yeah But you know it's not right So it's her floor That feels all right All right, girl Tell me what you want To keep out For some dinner Tell me say you can't Let's go for a ride Let's sip in all the pot Cheap expensive When we know We at the low Yeah Just keep that friendship With me You tell me say you want Be friends with me You tell me say you want When she with me Yeah Now you wanna run out You wanna come out Remembering that the bedroom When you join no doubt From the top Relations couldn't join me Out on it no matter how Me choice couldn't find me What What we do But still me a dream Living like Like a superstar king Try be clearly with things you a bring Them no say I'm a champion She will be friends forever Endeavor Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Let's just be friends forever Endeavor Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah 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 La Chabelona 24 horas todos los días Chabelona 24 horas todos los días Chabelona, 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 Chabelona 24 horas todos los días Sigue la ruta del 50 aniversario de Rancho Garibaldi Segundo evento este jueves 27 de junio a partir de las 7 de la noche Orquesta la solución en Alas de Gaviota Entrada general 4 mil colones Reserve al 87054466 No lo olvides, jueves 27 de junio a 7 de la noche en Rancho Garibaldi Pero con ella ya sé que es imposible ¿Qué vas a sentir por mí si ella es insensible? Turisteando con Pitusa y con Espres Te llevan a México a celebrar los 23 años de Orquesta la Solución Y 50 años de Rancho Garibaldi Junto a la Internacional Sonora Santanera Un evento maravilloso del 7 al 12 de octubre 6 días y 5 noches que incluye boleto aéreo Impuestos, traslados, hotel, desayunos y entrada al baile Además tours a Puebla, Cholula, Cuernavaca y Taxco Este paquete es solo para 150 personas y tiene un costo de 890 dólares Reserve con 400 dólares al 83108844 o al 88580722 Sembramos un arbolito Para cuidarlo muy bien ¡Suscríbete al canal! Lunes 1 de julio a partir de las 7 y 30 Celebramos el aniversario número 9 de nuestros amigos de Tropical Band Dimension Tic en su rancho Garibaldi La mejor fiesta de lunes es con nosotros ¡Lleguen! Te quiero Te quiero Lo digo como un lamento Como el tejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Eso que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Te quiero Lo digo Lo digo como un lamento Como el tejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se lleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Eso que me está matando Ay, ay, ay Te quiero Fuertísimo el aplauso para Emanuel Emanuel canta bastante bonito Ya ha participado anteriormente Con nosotros en concursos Y bueno, el concurso siempre está abierto Para la gente que desea realmente Demostrar su talento Que desea una oportunidad en el canto Y que además de eso Pues que cante bien Porque es importante, ¿verdad? Que sí, eso no se nos puede olvidar Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco ¿De qué hice más? Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo No podía sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero Ay, ¿cómo iba yo a saber Qué podía suceder Si de mí te enamoraras Por primera vez Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo No podía sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero Ay, ¿cómo iba yo a saber? No podía sospechar No podía sospechar Que de mí te enamoraras Por primera vez Deja de llorar Deja de llorar Basta de llorar Ya no sufra Ya no sufras Ya no sufras Chabelona 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 Veinticuatro horas Todos los días Chabelona 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 Veinticuatro horas Todos los días Todos los días Sigue la ruta ¿Qué va a sentir por mí Si ella es insensible? Turisteando con Pitusa y con Espres Te llevan a México A celebrar los veintitrés años De Orquesta La Solución Y cincuenta años de Rancho Garibaldi Junto a la Internacional Sonora Santanera Un evento maravilloso del siete al doce de octubre Seis días Y cinco noches que incluye boleto aéreo Impuestos Traslados Hotel Desayunos Y entrada al baile Además tours A Puebla Cholula Cuernavaca Y Taxco Este paquete Es oro para ciento cincuenta personas Y tiene un costo de ochocientos noventa dólares Reserve con cuatrocientos dólares Al ochenta y tres Diez ochenta y ocho Cuarenta y cuatro O al ochenta y ocho Cincuenta y ocho Cero siete Veintidós Sembramos un arbolito Para cuidarlo muy bien Lunes primero de julio a partir de las siete y treinta Celebramos el aniversario número nueve de nuestros amigos de Tropical Grand Dimension Tic en su rancho Garibaldi La mejor fiesta de lunes es con nosotros Chequen No voy a estar bien Sin tus ojos mirando a los míos No voy a poder Sin la brújula de tus cariños Me voy a perder Y con un corazón sin latidos extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel Si me quedo en la vida sin ti no la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amarle otra vez Necesito encontrarte Para que no me sigas fictando en no poder besarte Para que el corazón no se rima y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ella era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños, los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Necesito encontrarte Para que no me sigas fictando en no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Me necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ella era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños, los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo No, pero Guillermo Guillermo se trajo una súper barra Qué bárbaras esas chiquillas Cómo aplauden, qué manera Eso es apoyo Se siente bonito cantar cuando el público está así animado Y lo apoyan a uno Uno se siente que lo quieren, que les gusta Qué bonito, felicitaciones Canta muy bonito Guillermo De verdad que sí Qué bueno que se vino a participar En la voz de Sin Complejos Donde tendremos un premio de 200 mil, 100 mil y 50 mil colones Este domingo, ¿verdad? Este domingo 30 de junio A partir de las 2 de la tarde La Chabelona Chabelona 24 horas Todos los días Chabelona 24 horas Todos los días Chabelona 24 horas Todos los días Sigue la ruta del 50 aniversario De Rancho Garibaldi Segundo evento Este jueves 27 de junio A partir de las 7 de la noche Orquesta la solución En Alas de Gaviota Entrada general 4 mil colones Reserve Al 87054466 No lo olvides Jueves 27 de junio 7 de la noche En Rancho Garibaldi Pero con ella Ya sé que es imposible ¿Qué va a sentir por mí Si ella es insensible? Turisteando con Pitusa Y con Espres Te llevan a México A celebrar los 23 años De la Orquesta la solución Y 50 años de Rancho Garibaldi Junto A la Internacional Sonora Santanera Un evento maravilloso Del 7 al 12 de octubre 6 días Y 5 noches Que incluye Boleto aéreo Impuestos Traslados Hotel Desayunos Y entrada al baile Además tours A Puebla Cholula Cuernavaca Y Taxco Este paquete Es solo para 150 personas Y tiene un costo De 890 dólares Reserve con 400 dólares Al 83108844 O al 88580722 Sembramos un arbolito Para cuidarlo muy bien Lunes 1 de julio A partir de las 7 y 30 Celebramos el aniversario Número 9 De nuestros amigos De Tropical Grand Dimension Tica En su Rancho Garibaldi La mejor fiesta de lunes Es con nosotros Lleguen ¡Ay mamá! El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también mi enemigo Y también me dijo barribe Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fue el que me escurriera Mi enemigo era el amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Estimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con ella Y con ella Su en los ojos Me abrazó Y me dijo Amor Puro Anterior Mi universo Y mi destino Es tu amor Y tu cariño Ya razona Por favor Por amor Te lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Asimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Se regresó Y con ella En su en los ojos Me abrazó Y me dijo Amor Puro Anterior Mi universo Mi universo Y mi destino Es tu amor Y tu cariño Ya razona Ya razona Por favor Amor Amor Vamos fuerte Vamos fuerte El aplauso Son nuestros artistas A ver dónde están Dónde están los fans No se oyen los fans Venga mamita Bueno nosotros Nos despedimos Aquí la gente En la terraza Ya va a cantar Hay buena lista De cantantes Ya saben qué Dónde es la final A los que nos están viendo El sábado El sábado Claro que sí El día de mañana Domingo 30 de junio A partir de las 2 de la tarde Reserva el 6128 1314 El final de La voz de Sin Complejo La voz de Sin Complejo Final Mañana Por acá Muchas gracias Compita Choque esos 5 Qué lindo No ve Ah Ese es el terror De todas las damas Aquí Ah sí Claro Ah sí ¿Cuántas novias Te has hecho Aquí en el sur Ah no Ya bastante Sí Es una lista Incontable Eso Qué bárbaro Renembre No hombre Yo con este tarro Bueno muchas gracias Dios los bendiga Nos vamos Marcelita Y vamos a despedirnos Con esta niña Que nos va a contar Bueno primero saludarla Que nosotros Cuénteme mi amor Cómo está tu carrera Estás haciendo presentación Claro ya Ya empecé Tengo mis presentaciones Ya agendadas Por dicha El 27 de julio En Cartago No me han confirmado Todavía el nombre Del lugar Bueno pero ¿Dónde la gente Puede ingresar Para ver dónde Están tus presentaciones Claro Pueden ir a Mi Facebook ¿Verdad? Que es Cris Aguilar Cris Aguilar Cris con K Con K Con K Cris Aguilar Cris Aguilar Igualmente mi Mi Instagram Cristel Guión bajo Agui Ajá Y mi TikTok Cris Aguilar Qué bueno Y qué generos Aparte Te acabo de escuchar Con algo Grupero De lo moderno Ahora ¿Verdad? Yo soy una cajita musical Canto Cajita musical Una cajita musical Está bonito eso Bien salido Marce nos vamos Que usted bendiga Muchísimas gracias René Y gracias a toda la gente Allá en casita Nos vemos Todos los sábados 9 de la noche Repetición domingo 12 de mediodía Y martes 5 de la tarde Ustedes saben que hoy ha habido Como una alegría Como una paz Como una tranquilidad Porque aquel mae No se quedará por allá Gracias a San José Nuestro realizador También Y productor Gracias mi amor Y te dejamos para que Despidas el programa Con este bonito tema ¿Cuál es? Muchísimas gracias Se las voy a dar a otro Jenny Rivera ¿Cómo? Sí señor Se las voy a dar a otro Se las voy a dar a otro Claro No las aprovechan ¿Qué le va a ver? Las caricias ¡Ah! Ya yo me iba a quedar aquí A ver si yo era ese otro ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Ahí te va mi voz! Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrombada Era poco para ti Te lo dije Me engañaste Me engañaste Y te burlaste Te sentías tan importante Como te rías de mí Y de veras Te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo grande aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en tu frente Hay algo extraño Fue tu viento Y va por ti Se las voy a dar a otro Porque tú no las mereces Las hiciste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Te las voy a dar a otro Que las quiera Ya de veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las creciste No me falta quien las quiera Te consenso nada Chiquillo Pa' que llores Y de veras Tú te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo Tu casa aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en tu frente Hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti Se las voy a dar a otro Porque tú no las mereces Las hiciste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar a otro Que las quiera Que las quiera Ya de veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra Quien las quiera Se las voy a dar Otra 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 Gracias.